Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Graia Cacela desde el teatro principal donde se desarrollará una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes Graia, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Marilyn, en efecto, a la UNI 17 minutos de la tarde se genera información en torno a las elecciones primarias abiertas celebradas el pasado 8 de agosto de nuestro país. Se darán a conocer los nombres de los candidatos que faltan a las 165 alcaldías para un total de 335. De inmediato vamos a compartir con ustedes las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello Rondón. Buenas, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Reciban un saludo a todos los venezolanos, las venezolanas de parte de la dirección nacional de nuestro partido, de nuestro querido compañero presidente Nicolás Maduro. En este día de hoy, hoy es 27, 27 del mes de agosto. 27 del mes de agosto, en dos días, finaliza el laxo oficial que dio el CNE para las inscripciones de los candidatos y las candidatas a las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico, estamos listos, completamente listos para comenzar a inscribir de una vez en toda Venezuela a los candidatos y candidatas del gran bloque de la patria. Ha sido un trabajo minucioso de revisión, de chequeo. Hemos escuchado a los compañeros de los partidos aliados, sus propuestas, en sus observaciones. Nosotros, por supuesto, hemos hecho las nuestras y hemos ido avanzando en esa unidad necesaria, necesaria, indispensable, la unidad de la fuerza revolucionaria. Hoy vamos a leer todos los nombres, para recordar, no son muchos tampoco, son 335, yo leo rápido, 335 alcaldes y alcaldes y 23 gobernadores, digo alcaldes y alcaldesas porque eso van a ser los alcaldes y las alcaldesas de este país, y los gobernadores y las gobernadoras. Voy a comenzar a leer, este es el equipo y esto va de una vez, va a ser, nos faltaban unos 160 alcaldes por adjudicar, ya ese trabajo lo hicimos, está hecho junto con el gran pueblo patriótico y eso todo va a quedar en nuestra página, en la página del Partido Socialista Unido de Venezuela para su difusión, para su difusión. Entonces, arrancamos. Alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez. Gobernación de Anzuategui. Gobernación de Anzuategui, el compatriota Luis José Marcano. Alcaldía de Anzuategui, municipio Anaco, Jesús Ríos. Municipio Aragua, Cruz Torrealba, de la Alianza, Tupamaro. Municipio Bolívar, Sugey Herrera. Municipio Brusual, Ingrid Cortés. Municipio Cajigal, Nedimar Marcano. Municipio Freites, Dalinda Materán. Municipio Independencia, Carlos Vidal. Municipio Libertad, Pablo Cariaco. Municipio Miranda, Ángel Vázquez. Municipio Monagas, Luis Silva. Municipio Peñalver, María Huatache. Municipio Simón Rodríguez, Jesús Figuera. Municipio Sotillo, Nelson Moreno. Municipio Guanipa, Ernesto Rodríguez. Municipio Guanta, Natalí Bello. Municipio Píritu, Rita Jiménez. Municipio Diego Bautista, Jorge Zambrano. Municipio Carvajal, Franklin Guillén. Municipio Santa Ana, Freddy Fernández. Municipio McGregor, Lisandro Marcano. Municipio Capistrano, Alexander Nacer. Estado Apure, candidato a la gobernación, compatriota Eduardo Piñate. Eduardo Piñate. Municipio Achaguas, Daniel Nieves. Municipio Muñoz, Anner Corona. Municipio Paez, José Romero. Municipio Pedro Camejo, Pedro Leal. Municipio Rómulo Gallegos, Luis Aguilera. Municipio San Fernando, Ofelia Padrón. Municipio Viruaca, José Franco. Estado Aragua, candidata a la gobernación por el Estado Aragua. La compatriota Carina Carpio. La acompañarán en las elecciones a los municipios. Municipio Girardoc, Rafael Morales. Municipio Santiago Mariño, Giovanna Sánchez. Municipio José Feli Rivas, Juan Sánchez. Municipio San Casimiro, Maiker López. Municipio San Sebastián, Joaquín Rodríguez. Municipio Sucre, Wilson Coy. Municipio Urdaneta, Aidelis Ollón. Municipio Zamora, Anaís Palacio. Municipio Libertador, Régulo La Cruz. Municipio José Ángel Lama, para la Alianza. Julio José Melo González, del partido Somos. Alcaldía del municipio Bolívar, Loli Mar Montilla. Santos Michelena, Pedro Hernández. Municipio Iragorri, Ruggiervis Suárez. Municipio Tobar, Darwin Cáceres. Municipio Camatagua, Rafael González. Municipio Revenga, Daniel Perdomo. Municipio Linares Alcántara, para la Alianza. Yo Henderson González, de Tupamaro. Municipio Ocumare de la Costa, Wilmer Leal. Estado Barinas, para la Gobernación. Compatriota Argenis Chávez. Alcaldías. Municipio Orismendi, Pedro Moreno. Municipio Barinas, Rafael Paredes. Municipio Bolívar, Mayra Jaramillo. Municipio Ezequiel Zamora, Ramón Márquez. Municipio Obispo, Rolando Reyes. Municipio Pedraza, Alcides Molina. Municipio Rojas, Joel Meneses. Municipio Sosa, Argenis Durán. Municipio Alberto Arbelo, Alexander Camacho. Municipio Sucre, Salvador Guerrero. Municipio Cruz Paredes, Johan Ramírez. Municipio Andrés Eloy Blanco, Carmen Márquez. Listo Estado, Barinas. Estado Bolívar, candidato a la Gobernación. El compatriota trabajador Ángel Marcano. A la Alcaldía de Caroní, Tito Oviedo. Municipio Cedeño, Milton Tobar. Alcaldía del Municipio Angostura, Lorinoco. Sergio Hernández. Municipio Piar, Yulis B. García. Alcaldía de Rocio, Wilgen Torreyes. Alcaldía del Municipio Sucre, Luis Hernández. Municipio Sifontes, Juan Rojas. Municipio Bolivariano de Angostura, para la Alianza. Roy Betancur, del Partido Podemos. Municipio Gran Sabana, Manuel de Jesús. Municipio El Callao, Orleni Escipio. Municipio Padre Pedro Chien, Beni Ramos. Estado Carabobo. A la Gobernación, el compatriota Rafael Lacaba. Municipio Bejuma, Lorenzo Remedios. Municipio Carlos Arbelo, Ángel Bilbao. Municipio Diego Ibarra, para la Alianza. Teresa Flores, de Tupamaro. Municipio Huacara, Johan Castañeda. Municipio Montalbán, Pedro Suárez. Municipio Juan José Mora, Alirio Sánchez. Municipio Puerto Cabello, Juan Betancur. Municipio San Joaquín, Diego Corrales. Municipio Valencia, Julio Fuenmayor. Municipio Miranda, Eduardo Sequera. Municipio Los Guayos, Mervélis Moreno. Municipio Nahuanagua, Ana González. Municipio San Diego, Marcos Campos. Municipio Libertador, Oscar Orsini. Estado Cogedes. Estado Cogedes. Nuestra candidata a la Gobernación, Norliu Rodríguez. Alcaldías, Municipio Anzuategui. Uliver Quintero. Municipio Tienaquillo, John Moreno. Municipio Girardoc, Orlando Aular. Municipio El Pau, Jackson Suárez. Municipio Ricaurte, Yanis Barrada. Municipio Sequiel Zamora, Jorge Pérez. Municipio Tinaco, Yulimar Barrios. Municipio Lima Blanco, Jesús Pérez. Municipio Rómulo Gallegos, Emiglio Cordero. Municipio, Estado Falcón. Candidato a la Gobernación, el compatriota Víctor Clar. Municipio Acosta, Henry Estrada. Municipio Bolívar, Darwin Noronio. Municipio Buchivacoa, Yendrik Cuarra. Municipio Cariruana, Abel Petit. Municipio Colina, Rubén Molina. Municipio Democracia, Teresa Romero. Municipio Falcón, Jorge Díaz. Municipio Federación, Argenis Arcaya. Municipio Mauroa, José Chirinos. Municipio Miranda, Henry Hernández. Municipio Petit, Yoneida Chirinos. Municipio Silva, Sandra D'Amelio. Municipio Zamora, Natalí Hernández. Municipio Dabajuro, Florelia Leal. Fiorela, Leal. Municipio Monseñor Iturriza. Argenis Kumare. Municipio Los Taques, María Arcaya. Municipio Píritu, Yolfran Cuaru. Cuauro. Municipio Unión, Génesis Chobror. Municipio San Francisco, Maigualida Tobar. Municipio Hakura. ¿O Hakura? ¿Cómo es? Hakura. Luis Bello. Municipio Cacique Manaure. Luis Ulacio. Municipio Palmazola, Giuseppe Palmieri. Municipio Sucre, Carlos Torrealba. Municipio Urumaco. Alejandro Castillo. Municipio Tocópero, Yoli Blanco. Listo el Estado. Falcón. Pasamos al Estado Guárico. Candidato a la Revolución del Gran Bloque de la Patria. Compatriota José Vázquez. Alcaldías. Municipio Infante. Ramón Piñango. Municipio Mellado. César Gómez. Municipio Miranda. Donaldo Naire. Municipio Monagas. Pedro Solórzano. Municipio Rivas. José Berrueta. Municipio Rocio. Christopher Costán. Municipio Sarasa. Freddy Ali. Municipio Camagüán. Emilio Ávila. Municipio Guaribe. Julio San José de Guaribe. Julio Llanes. Municipio Juan José Rondón. Marcos Herrera. Municipio El Socorro. Luis Belisario. Municipio Ortiz. Ana Ospino. Municipio Santa María y Pire. para la Alianza Germari Torrealba del MEC. Municipio Chaguaramas. Manuel García. Municipio San Jerónimo. Lisbeck García. Estado Lara. Estado Lara. Candidato del Bloque de la Patria de la Revolución. Compatriota Adolfo Pereira. Municipio Crespo. Julio Garcés. Municipio Iribarren. Luis Reyes. Municipio Jiménez. Carmen Silva. Municipio Morán. Félix Linares. Municipio Palavecino. Derby Guedes. Municipio Torres. Ramón Suárez. Municipio Urdaneta. Jamac Alchaer. Municipio Andrés Eloy Blanco. Para la Alianza. Asbel Noriega. Del partido Tupamaro. Municipio Simón Plana. Ángel Prado. Listo. El Estado Lara. Vamos al Estado Mérida. Un patriota. Candidato al Estado Mérida. Enviamos toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, respeto. Bueno, por toda esta tragedia que está padeciendo el Estado Mérida. Así como otros estados, pero en el Estado Mérida ha sido de mayor impacto. En Apure también. En Zulia. Zona Sur del Lago. En Bolívar. Monagas. Anzuate. La lluvia ha estado. Huarico también. Sí, la juventud del partido está desplegada en todos. Y el partido como tal, pues. Apoyando. El gobernador de Mérida. Para la gobernación de Mérida, el compatriota Jason Guzmán. Candidato de la Patria y de la Revolución Bolivariana. Municipio Alberto Adriani. Edith Guerrero. Municipio Andrés Bello. Ramón Rodríguez. Municipio Arzobispo Chacón. Yolimar Belandria. Municipio Campoelías. Simón Figueroa. Municipio Guaraque. René Ruiz. Municipio Julio César Salas. Silvio Torres. Municipio Justo Briseño. José González. Municipio Libertador. Jesús Araque. Municipio Santos Marquinas. José Otalora. Municipio Miranda. José Villarreal. Municipio Antonio Pinto. Eduardo Rojas. Municipio Ramos de Lora. Yanexi Urbina. Municipio Caracelo Parra. Luis Dita. Municipio Cardenal Quintero. Cain Santiago. Municipio Pueblo Llano. Nelson Jerez. O Jerez. Municipio Rangel. Luis Espinosa. Municipio Rivas Dávila. Carla Pérez. Municipio Sucre. Aarón Varela. Municipio Tobar. Iván Puliti. Municipio Tulio Fébrez Cordero. William Díaz. Municipio Padre Noguera. Omar Contreras. Municipio Aricagua. Emiro Lobo. Municipio Sea. Osmari Carrero. Listo el Estado. Mérida. Gobernación de Miranda. A la gobernación de Miranda. Candidato de la Patria y de las Fuerzas Revolucionarias. Héctor Rodríguez. El compatriota Héctor Rodríguez. Municipio Acevedo. O José Oliveros. Municipio Brion. Johan Ponce. Municipio Huaycaipuro. Farid Fraija. Municipio Independencia. Reiner Pulido. Municipio Lander. Dayana Baez. Municipio Paez. Jesús Monterola. Municipio Paz Castille. Freddy González. Víctor González. Municipio Plaza. Freddy Rodríguez. Municipio Sucre. José Vicente Rangel. Municipio Urdaneta. Jonathan Herrera. Municipio Zamora. Hugo Martínez. Municipio Cristóbal Rojas. Humberto Marte. Municipio Los Salias. David Manso. Municipio Andrés Bellos. Para la Alianza. David Sojo. Del partido Tupamaro. Municipio Simón Bolívar. Saúl Llanes. Municipio Baruta. Giorget Topalian. Municipio Carrizal. Luis Aponte. Municipio Checao. Freddy Gutiérrez. Municipio Latillo. Francis Herrera. Municipio Burós. Johan Castro. Municipio Pedro Gual. Gelber Vivas. Gelber Vivas. Listo. El estado Miranda. Estado Monagas. Candidato a la gobernación del estado Monagas. El compatriota Ernesto Luna. Por la revolución bolivariana. Y el gran pueblo patriótico Ernesto Luna. Municipio Acosta. Justino Araguayán. Municipio Bolívar. Carlos Betancur. Municipio Caripe. Dalila Rosillo. Municipio Sedeño. Daniel Monteverde. Municipio Sequiel Zamora. Oscar Sedeño. Municipio Libertador. Carlos Requena. Municipio Maturín. Ana Fuentes. Municipio Piar. María Ángeles Tillero. Municipio Punceres. Adrián Márquez. Municipio Sotillo. José Gregorio Maldonado. Municipio Aguasay. José Galindo. Municipio Santa Bárbara. Para la alianza. Carmen Tillero. Del partido Tupamaro. Uracoa. Municipio Uracoa. Marigas Con. Listo. El estado Monagas. Estado Nueva Esparta. Candidato a la gobernación. Dante Rivas. Candidato a la revolución bolivariana. Del gran pueblo patriótico. Municipio Arizmendi. Ali Romero. Municipio Díaz. Maricel Velásquez. Municipio Gómez. Aquielis Rojas. Municipio Maneiro. Kenia Herrera. Municipio Marcano. Para la alianza. Yul José Armas. Del partido Podemos. Municipio Mariño. Antoli Cuello. Municipio Península de Macanao. Juan Vázquez. Municipio Villalba. Villalba. Freddy Serrano. Municipio Tubores. Ariayzi Rodríguez. Municipio Antolín del Campo. David Caraballo. Municipio García. El caballo Cruz Leire. Cruz Leire. Sí, sí. Estado portuguesa. Estado portuguesa. Candidato a la gobernación. Del gran pueblo patriótico. De la fuerza revolucionaria. Primitivo cedeño. Alcaldía de Araure. María Celeste Rodríguez. Yo quiero hacer mención aquí. Aquí estaba la compañera María Gil. María Gil es la compañera de Primitivo. Primitivo y ella se incorpora a acompañarlo en todas las tareas porque se va a hacer el gobernador de portuguesa. No tenemos ninguna duda. Y asume allí la compatriota María Celeste Rodríguez. Dos cuadros políticos. Ambas pues. Vale destacar que María Gil es la compañera de, creo que es de APC, de ella de portuguesa. Sí, sí. De APC, correcto. Sí. Portuguesa. municipio. 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 Papelón, para la Alianza, Partido Tupamaro, Francisco Hipólito, municipio San Genaro, Boconoíto, Ebelio Montilla, municipio San Rafael de Onoto, Yasmina Harris, municipio Santa Rosalía, Yanet López, Estado Sucre, del Estado Sucre, compatriota Gilberto Pinto, candidato del Bloque de la Patria de la Revolución Bolivariana para el Estado Sucre, Alcaldía, municipio Arismendi, José Guerra, Benítez, Wilmaris Bravo, municipio Bermúdez, Julio Rodríguez, municipio Cajigal, Joani Carías, municipio Mariño, Raúl León, municipio Mejías, Marta Patiño, municipio Montes, Eustorgio Bello, municipio Rivero, Juan Rojas, municipio Sucre, Luis Cifontes, municipio Valdez, Román Rojas, municipio Andrés Eloy Blanco, Elías Guerra, municipio Libertador, Yérica Rivera, municipio Andrés Mata, Iliac Veloz, municipio Bolívar, Héctor Frontado, municipios Cruz Salmerón Acosta, para la Alianza, Daniel Ruiz, del partido Somos, listo el Estado Sucre, gobernación de Tachira, nada más y nada menos que el compatriota Freddy Bernal, candidato de la Patria de la Revolución Bolivariana, municipio de Yacucho, Juan Vivas, municipio Bolívar, Sandra Sánchez, municipio Capacho Nuevo, Luis Mendoza, municipio Cárdenas, Marta Gallo Torres, municipio Jauregui, Juan Escalante, municipio Junín, Ángel Márquez, municipio Lobatera, Natalia Chacón, municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano, municipio Uribante, Ángel Contreras, municipio Córdoba, Flor Martínez, municipio García de Evia, Willington Vivas, municipio Guásimo, José Zambrano, municipio Michelena, Giovanni Ropero, municipio Libertador, Yolimar Hernández, municipio Panamericano, Sonia Correa, municipio Pedro María Ureña, John Carrillo, municipio Sucre, municipio Zucre, Noel Zambrano, municipio Andrés Bello, José Quintero, municipio Fernández Feo, Jaili Chacón, municipio Capacho Viejo, Rogelio Antiveros, municipio Samuel Maldonado, Belkis Contreras, municipio Seboruco, José García, municipio Antonio Rómulo, Jesús Duque, municipio Francisco de Miranda, Omar Cartier, municipio Vargas, José María Vargas, Carlos Pérez, municipio Rafael Urdaneta, Raúl Villamizar, municipio Simón Rodríguez, Heidi Wong, municipio Torres, Derwin Canelones, municipio San Judas Tadeo, Ana Gándica, o Gándica. Listo el estado Táchira, municipio estado Trujillo, candidato a la gobernación del bloque de la patria y de la revolución bolivariana, el compañero Gerardo Márquez, municipio Betty Joque, Sonia Silva, municipio Boconó, Alejandro García, municipio Carache, Milagros Moreno, municipio Escuque, Eli Abreu, municipio Trujillo, Carlos Terán, municipio Urdaneta, Wilmer Andara, municipio Valera, Angie Quintana, municipio Candelaria, Carmen Benítez, municipio Miranda, Johnny González, municipio Monte Carmelo, Jan Rivas, municipio Motatán, Yanek Araujo, municipio Pampán, Manuel Peña, municipio San Rafael de Carvajal, Wilson Marín, municipio Sucre, Victoria Araujo, municipio Andrés Bello, Marcial Fernández, municipio Bolívar, María Núñez, municipio Márquez, Alexander Vargas, municipio Campo Elías, José Torrealba, municipio La Ceiba, Darling Moreno, municipio Pampanito, Leonel Ruiz, estado Yaracuy, nuestro candidato, Julio León Heredia, candidato de la patria de la revolución bolivariana, municipio Bolívar, Sol Colmenares, municipio Brusual, Carlos González, municipio Nirgua, Edgar Díaz, municipio San Felipe, San Felipe, Roger Daza, municipio Sucre, Luis Duque, municipio Urachiche, Leonardo Intoshi, municipio Peña, Juan Parada, municipio José Antonio Páez, Freddy Narváez, municipio La Trinidad, Pedro Rivas, municipio Cocorote, Pedro Bolaños, municipio Independencia, José Mujica, municipio Aristides Bastidas, Aníbal Centeno, municipio Monge, Joan Quero, municipio Veroes, Leonardo Machado. Vamos al estado Zulia, estado Zulia, candidato a la gobernación de la fuerza revolucionaria, gran polo patriótico, PSUV, compatriota Omar Prieto, municipio Baral, Harvey Rondón, municipio Santa Rita, Mayra Liz Barbosa, municipio Colón, Vladimir Labrador, municipio Mara, Elio Morán, municipio Maracaibo, Willy Casanova, municipio Miranda, Jorge Nava, municipio Bolivariano Guajira, Indira Fernández, municipio Machiques, Betis y Fuentes, municipio Sucre, para la alianza Beirí, Eliani Pulgar del partido MEC, municipio Cañada de Uraneta, Ana Bracho, municipio Lagunillas, Leonidas González, municipio Catatumbo, Wilmer Ariza, municipio Rosario de Perijá, Olegario Martínez, municipio Cabima, Pedro Duarte, municipio Balmores Rodríguez, Javier Briseño, municipio Jesús Enrique Lozada, Danilo Áñez, municipio Almirante Padilla, Alberto Sobalbarro, municipio San Francisco, de Irwin Arrieta, municipio Jesús María Semprún, que Irinec Fernández, municipio Francisco Javier Pulgar, Rafael Bracho, municipio Simón Bolívar, Joseph Parra, estado Amazonas, listo el estado Zulia, el estado Amazonas, nuestro abanderado, candidato de las bloques de la patria del Partido Socialista Unido y del gran pueblo patriótico, Miguel Rodríguez, municipio Átures, David Quintero, municipio Tabapo, Güeycira Suárez, municipio Maroa, Floribel Guerrero, municipio Río Negro, Gerso Granda, municipio Ustana, Johnny Cayupare, municipio Manapiares, Fernando Silva, municipio Alto Rinoco, Ramiro Moy, perdón, la capital no es David Quintero, no, no, perdón, es la compañera, que es, hay un error, mío, claro, sí, 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 el nombre de ella es Yamilek Mirabal, Yamilek Mirabal, error mío, menos mal que no notó ninguna carrera, a tiempo, a tiempo, a tiempo, corregido a tiempo, nuestra candidata del municipio de Átures es Yamilek Mirabal, Yamilek, ya estaremos con Yamilek acompañándola en algún acto, compañera, ¿ah? Si tiene el corazón, claro, sí, vale, Yamilek, eso fue culpa mía, pero lo asumo, pues, no, pero se paga, menos mal que no hubo carrera, eso es lo importante. Delta Macuro, miren que hubiera salido de aquí con otro nombre, cómo corrió esa rueda de prensa otra vez, ahí se anota carrera. Delta Macuro, para la gobernación, candidata del bloque de la patria, el PSUV, de la revolución, Liseta Hernández, municipio Tucupita, Loa Tamarones, municipio Pedernales, Rosamani Gascón, municipio Antonio Díaz, Amado Heredia, municipio Casacoima, Edgar Guzmán. Listo del Tamacuro, Estado de La Guaira, Estado de La Guaira, nuestro candidato, el candidato del gran bloque de la patria, del polo patriótico, del PSUV, el compatriota José Terán. Para la alcaldía del municipio Vargas, el Estado de La Guaira, el compatriota José Suárez. Todos los nombres, leídos, un error ahí, no fue un error, fue que se cayó la pelota en el cuadro, pero fue ahora en primera. Ahora, fue en primera. Corregido, Yamilé Mirabal es nuestra candidata del municipio de Atres. Bueno, de esta manera, concluimos un trabajo de detalles. Ya tenemos también todas las propuestas presentadas por el gran polo patriótico para los municipios, los consejos municipales, para los consejos legislativos, trabajados con ellos, procurando respetar los espacios en cantidad que ya tenían, y de acuerdo al crecimiento electoral, hemos llegado allí a un acuerdo. Hay una unidad clara en la revolución bolivariana. De aquí, como dijimos nosotros, debemos salir fortalecidos. Yo le pido a todos aquellos compañeros y compañeras que participaron en las primarias de nuestro partido, que participaron en las primarias de nuestro partido, que se incorporen de una vez a acompañar a aquellos compañeros, compañeras, que hoy son nuestros candidatos y nuestras candidatas. Hay gente que a veces se deja guiar por los amigos, ¿no? Por los amigos. No vale, tú quédate de quinto, dale, que tú ganas. Le hacen, dividen la revolución bolivariana. O intentan dividirla, no van a poder. Pero eso no es sano. Eso no es sano. Hemos procurado por instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro, el respeto de todos aquellos que ganaron, más del 94% sacábamos ayer, son las personas que ganaron. El resto, tenemos las alianzas del gran polo patriótico, tenemos una fortaleza adicional. Pero se respetaron a si haya ganado por medio punto. Los respetamos. Solo en aquellos casos donde fue necesaria la alianza, pues o algún cambio por razones estratégicas, por razones políticas, pero fueron los menos, los mucho menos. Por eso nos hace sentir hoy día que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, presenta al país un verdadero trabuco de mujeres y de hombres como candidatos a las gobernaciones y candidatos a las alcaldías. Ya una vez inscrito, nosotros procedemos entre hoy y mañana, eso lo tenemos ya listo, listo, transcrito, nada más entregar el CD con la información digital al CNE y el CNE descarga, cumpliendo con lo establecido en el cronograma ordenado por el órgano electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran bloque de la patria, está cumpliendo estrictamente todos los señalamientos, todas las instrucciones que ha dado el Consejo Nacional Electoral. Conocemos de los tiempos, conocemos de los trucos de algunos sectores opositores para alargar las cosas y decir, no, las elecciones las hacemos en julio, las elecciones son el 21 de noviembre. 21 de noviembre estamos convocados. Todos los venezolanos y todas las venezolanas elegir, gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, legisladores y legisladoras regionales, y los concejales y las concejalas de los consejos municipales. En revolución solo es posible hacer esto, donde creemos profundamente en el pueblo, en el poder que tiene el pueblo para expresarse, para expresarse, donde acudimos a la soberanía popular y que el pueblo diga que es lo que quiere. Otros, miren, las elecciones internas del partido, los resultados los tuvimos al día siguiente. En otros países los órganos electorales pasan hasta dos meses para dar los resultados. Y todavía están peleando, en Estados Unidos todavía están peleando. Escuché a Franceschi diciendo que él tiene esperanza todavía en Trump, que vaya, no sé qué va a ganar. Pero bueno, ahí están, pues. Tienen recursos ahí metidos, no se ha definido aún. En Perú esperaron que la candidata al imperialismo dijera que reconocía el triunfo casi dos meses después, dos días antes de la toma de posesión del presidente Castillo. Y ahí están saboteando. La gestión. Bueno, vamos a las elecciones, todos los estados, los equipos políticos estadales, a partir de este momento, ya los candidatos que no han sido reconocidos en los municipios, vamos a hacerlo cuidando todas las medidas de bioseguridad, por favor. Este tema del COVID no es juego, no es cuento, es un problema muy serio. Y hagamos nuestra campaña con mucha creatividad, con mucha emoción. Hagámosla como la haría Aristóbulo Isturiz, inspirador de esta campaña. Con alegría, con amor y con lealtad. Si hay alguna pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gustaría conocer cómo fue esa alianza con el gran polo patriótico en torno a esta unidad perfecta. Bajo qué parámetros se dieron estas reuniones. Mi segunda pregunta tiene que ver qué expectativas tienen ustedes en torno a la oposición venezolana, entendiendo que no hay una propuesta sólida ya para estas venideras elecciones del 21 de noviembre respecto al PSU, los contrincantes que ustedes tendrían en las venideras elecciones. También conocer cómo se preparan para el proceso de inscripción. Y finalmente, la tolda roja, cómo evalúa la mesa de negociación entre el gobierno bolivariano, o el gobierno nacional, con la plataforma unitaria de la oposición. ¿Cuáles son además las expectativas que ustedes tienen? Muchísimas gracias. Gracias, compañera Graia. Alianza. Sabes que estos procesos no... Nunca han sido fáciles. Nunca han sido fáciles. Porque los partidos de la Alianza siempre expresan lo que ellos tienen como expectativas para los municipios, las regiones. Hay una realidad política que siempre se ha fijado. Nosotros nunca hemos ido al tema de votos. Mira, tú sacaste tantos votos, esto es lo que te corresponde. Ese es uno de las variables. Pero no es la única. De hecho, eso está demostrado en la Asamblea Nacional, que la Alianza permitió a todos los partidos de la Alianza tener representación en la Asamblea Nacional, independientemente de cuánto fue la votación que ellos sacaron. Nunca ha sido así. Y hemos mantenido que donde hay un cuadro de suficiente mérito para la comunidad, para el pueblo, independientemente del partido, con ese vamos. Nos estuvimos sentados, hablamos con ellos en varias ocasiones, algunos partidos manifestaron su deseo de tener, en vez de candidatos a alcaldes, tener candidatos a legisladores. Una estrategia de un partido. Y eso se lo respetamos. No tienen, por eso ustedes ven que no todos tienen candidatos a alcaldes, pero es por deseo del mismo partido. Eso lo compensamos nosotros con candidatos a legisladores y candidatos a concejales. Es por petición de ellos. En armonía, todas estas reuniones. Armonía. Es una realidad profunda, clara, que es inocultable, de la fuerza que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. No es fácil para nosotros ir a los municipios donde hemos cedido espacio a los aliados, ir allá a decir, mira, compañero, compañera, tú ganaste aquí, pero este espacio lo hemos considerado los aliados. Y nosotros vamos y damos la cara. No es fácil. Y lo hacemos sin ningún tipo de inconveniente. Y no ha habido problemas con la militancia del partido. Ahora, desconocer la fuerza del PSUV, eso no se puede ocultar. Creo que ha sido un trabajo extraordinario, que fortalece la alianza política, que fortalece los espacios de los partidos, que les permite crecer desde las bases del partido. Un concejal, un legislador, bueno, tiene toda la tarea, tiene todo el campo abierto para crecer. Yo siempre he dicho que si un político quiere una escuela, es en los órganos legislativos. Si la juventud quiere una escuela, es en los órganos legislativos. Por ahí pasa todo. Y cada quien va aprendiendo. Hay quienes pasan por ahí y no aprenden nada. Que no aprenden nada. Pero es una extraordinaria escuela, los órganos legislativos. Y se abre ese espacio. Podemos concluir hoy que ese trabajo de alianza se hizo sin ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Hasta este momento no hay inconvenientes de ningún tipo. Al contrario, expectativas, muchas expectativas. Muchas expectativas para seguir en unidad. La oposición. Yo no sé si hablar de la oposición, porque es que la oposición... Me da como cosa hacerle propaganda a la oposición. Uno habla de ellos y no se merecen que el país hable de ellos. Andan dispersos, cada quien por su lado. Hoy a esta hora, hoy a esta hora, no han hecho la primera reunión entre ellos. Que me desmientan, pues. Renunció el señor de la MUC. ¿Cómo se llama? Medina. Y Cartaya renunciaron. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si no se reúnen? Son los mismos. El G4 es un grupo de cogollitos. Cogollitos. Cogollitos aquí de lo que era Primera Justicia. Un cogollito por aquí de Maná Rosales. Un cogollito por aquí de... Lo que se quedó Ramo Jalú con su... Con su... Con su cascarón. Y un cogollito por aquí. ¿Quién es el otro? Los delincuentes de voluntad popular. Esos son. Esos son. No se reúnen ni siquiera entre ellos. Ahora, que hay una oposición que va avanzando. Que también tiene sus problemas internos. No es que ellos son... Vienen el camino abierto, expedito. No, 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 no. Ellos tienen problemas internos. Fíjate que ellos pudieron haber logrado en la Asamblea Nacional. Muchos más diputados los que alcanzaron. ¿Por qué no lo lograron? Porque no se pudieron unir. Y no lograron presentar candidatos únicos. Y si éramos nosotros que la oposición pudiera sentarse. Es imposible. Es imposible que ellos puedan sentarse. Porque además se odian entre ellos. Se odian. Nosotros hacemos esfuerzo. Pero no le podemos hacer la tarea a ellos. Jorge Rodríguez tiene una paciencia... Bueno... Gigantesca. Para escucharlo. Los equipos. Para escucharlo y sentarse. Uno hablando del otro. No, yo no le hablo a ese señor. A mí no me sienten con él. No, yo no me pongo de acuerdo con esto. Así tú ves. 15 candidatos en Caracas. Tenemos nosotros en cuenta. 15. Una gente que estaba auto-axiliada. Huyendo de su sombra. Ahora están regresando a Venezuela. ¿Y cómo explican? ¿Cómo le explican a su gente? No, yo estaba perseguido. Pero ya no me están persiguiendo. ¿Quién te perseguía? ¿Por qué antes era buena la abstención? ¿Por qué ahora sí llamas a votar? ¿Cuáles son las condiciones que ellos exigen? ¿Cuáles son las condiciones? El mismo CNE. Las mismas reglas. El problema son los votos. Ese sí es el problema. Que no los tienen. Ellos tendrán que explicarle a su propia gente cuando vayan a tocar la puerta. Ajá, mira, y tú puedes pasarte los dos últimos años en Bogotá. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hiciste en Bogotá? ¿Te persiguieron mucho? No, yo vi estos días a Guanipa, un perseguido. De esos perseguidos... Él no es un perseguido, es un perseguidor. Donde hay una botella, sale corriendo. Guanipa regresó. Como que no ha pasado nada. Y ese era uno de los que decían... Veía para atrás y delirio en tremen. ¿Qué se llama eso? Delirio en tremen tenía. Huyendo de su propia sombra. Entonces regresa aquí porque ahora va a ayudar. Desprendidos, todos son muy humildes y desprendidos la gente de la oposición. Sin ellos no andaría el país. Y vienen aquí a rescatar la democracia que ellos dejaron perder. Bueno, eso es lo que hay en la oposición. Es lo que hay. Es muy triste eso. Que la oposición, la oposición haya llegado a esos niveles. Es un vacío absoluto. Ahí sí hay un vacío, no de poder, porque ellos nunca han tenido poder. Es un vacío presencial. Juanito Alimaña, nadie le para. Cero absoluto. No tiene valor para nada. Sus opiniones no importan. Y de hecho tú ves, en las listas ahí no hay candidatos de él. Pero le está metido en las... Cuando dice, mire, yo quiero que sea candidato tal. Le dicen, ese no. De una vez lo rebotan. Lo rebotan de una vez. Está ahí por las cosas de la vida. Vamos a ver hasta cuándo lo mantienen. Robándose todo el dinero. Esa es la oposición. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. A nosotros nos da cierta pena con ello. Pero en medio de todo lo que esto apunta es que el 21 de noviembre nosotros vamos a obtener una gran victoria. Y la instrucción es que nosotros vamos con todo, con todo. Vamos con mucha fuerza, pues. Unidos como debe ser. Mesa de diálogo. Yo insisto, no ha habido alguien que haya solicitado más el diálogo en Venezuela que el presidente Nicolás Maduro. Y no solo que lo haya solicitado, sino que haya hecho más esfuerzo. Porque una cosa es solicitarlo y quedarme tranquilo. No, el presidente ha cedido. Él es el presidente electo por todos los venezolanos. Electo en unas elecciones libres, transparentes. En unas elecciones de participación universales, directas. En el por segundo grado, tercero. No, no, no. La gente fue a votar y votó por Nicolás Maduro. Y él, desde su posición de presidente, ha cedido y ha llamado al diálogo. Y ahí estamos sentados. Ah, ¿qué quieren ellos? Que nosotros capitulemos. Esa no existe. Esa no existe. No, no, no. No nos vamos a rendir. Nosotros seguimos. Nosotros somos gobierno. Somos gobierno. Y el presidente ha dicho muy claro. En el marco de esta constitución. Ahí está el documento firmado. El documento firmado es muy claro. Entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo que llaman ahí oposición. ¿Quién es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Quién lo representa? Nicolás Maduro Moros. Ese es. No hay otro. Juanito de Limaña quedó como la guayabera por fuera. Ahora, sanciones contra el país. Marco económico. Todas las sanciones y la plata que nos han robado. El oro que nos han robado. Que los ingleses tienen allí. Bueno, no sabemos si todavía lo tienen. Seguramente ya se lo robaron. Porque es su costumbre. Robarse las cosas de los otros países. Eso es. Ese es el marco. Elecciones. 21 de noviembre. Ahí lo tienen. Ruta electoral. 2024. Aquí está. Esa es la ruta electoral. Esa es. Se eligió un CNE. ¿Quién eligió ese CNE? La Asamblea Nacional. ¿Cuál asamblea nacional? La que fue electa. En el mes de diciembre. Del año pasado. Con ese CNE. Van a ir ellos a elecciones. Es pura excusa lo que ponen. Que vayan a hablar. Lo que tengan que hablar allá en. Al final ellos terminan pidiendo por los socios que tienen presos. ¿Ve? Porque después se meten en aventuras. De golpes de Estado. ¿Cómo se llama esto? De magnicidio. De terrorismo. Después quieren disfrazarse de políticos. Y al final ahí terminan mordiéndose la cola. Pero tenemos mucha. Mucha. Esperanza en esa mesa de diálogo. Sobre todo porque ahí nadie le para a Juanito Alimaña. Habían puesto a un señor Carlos Vecchio. Y lo cambiaron. Porque es que nadie le para. Nadie le para. Y entonces es probable que ahí salgan cosas. Buenas para el país. Esperamos que así sea. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes vicepresidente. Buenas tardes señor Rafael. Varios embajadores de países que digamos tienen sus misiones diplomáticas cerradas en este momento en el país. Han manifestado en torno al diálogo de México que podrían inclusive abrirse de nuevo las embajadas. Dependiendo de los resultados de este diálogo en México entre oficialismo y la plataforma unitaria. Y oposicionismo. Bueno. Podría ser. También eso por un lado. Segundo usted mencionó hace rato las sanciones también. El propio embajador James Story dijo ayer que hay un camino también que podría haber un camino. Si por supuesto el oficialismo daba digamos visos de querer avanzar en el diálogo podrían flexibilizarse las sanciones. Precisamente esa era mi pregunta. Y de camino a las elecciones del 21 de noviembre. ¿Cómo se desarrollará esa campaña de los candidatos de la alianza del gran polo patriótico camino al 21 de noviembre? Gracias. Gracias compañero Rafael. Mira, las embajadas que se han ido, los embajadores que se han ido, algunos hemos tomado la decisión nosotros, gobierno bolivariano, de echarlos acá como la embajada de Estados Unidos. Toy Story no es embajador de Estados Unidos en Venezuela. Toy Story es uno más de esa comparsa que ellos tenían preparados para tomar Venezuela. Venezuela, donde ese caballero iba a venir a Venezuela como un procónsul, un jefe de la oposición. Y Venezuela se convertía en un protectorado de Estados Unidos. Y la banda de Juanito Limaña y toda su banda quedaban como subordinados de Toy Story. Ese era el papel de él. Él no tiene ningún rol que jugar aquí. Ninguno. Ningún rol. Lo que él diga en verdad no tiene ningún peso. Un funcionario de tercera que lo tienen ahí. Ese cargo no tiene ningún valor. Pero bueno, allá cada quien con sus egos. El que quiera venir a Venezuela, las embajadas y los gobiernos, deben tener muy claro que nosotros nos pedimos el respeto. Los asuntos internos de Venezuela son de Venezuela. No son de ningún país. Ningún país puede venir para acá a meterse en los asuntos internos de Venezuela. A creer que puede poner presidente. Bueno, Estados Unidos creyó que podía poner un presidente. Un mamarracho aquí. ¿Creyeron? Y la Unión Europea. Ay Dios, la Unión Europea, por Dios. Qué miedo la Unión Europea. Ahí están dando pena con lo que hicieron en Afganistán todos ellos. O mejor dicho, con lo que no hicieron en Afganistán. Vergüenza. Si ellos quieren venir, que vengan bienvenidos. Respeto. Respeto. A veces somos permisivos con algunas cosas. Por el hecho diplomático. Eso, por supuesto, el único que puede acreditarlos aquí en Venezuela es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Si no le damos lo que llaman el placer, no puede venir aquí a Venezuela. Me recuerdo que Estados Unidos nombró varios aquí y no se le otorgó. Un señor que lo nombraron un día nada más. Y en un día declaró que él venía para acá a tumbar a la revolución. Inmediatamente le revocamos el placer. No vino. No llegó a instalarse. Acá el señor Moreno. Uno observa la actitud de estos países que todavía creen que nosotros somos colonia. Que todavía creen que pueden dominarnos. Que todavía creen que pueden asustarnos. Atemorizarnos. Y ya a estas alturas ellos suenan ridículos. Todos suenan ridículos. Muy ridículos. Que sigan todavía manteniendo la ridiculez de que hay un presidente interino. O que Juanito Le Mañez algo. Es una ridiculez. Desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político. Ah, pero están entrampados ahí. Lo cierto es que quien quiera venir, las puertas están abiertas de Venezuela. Exigimos el respeto. Nosotros no nos metemos con nadie. Nadie debe meterse con Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela son sagrados. Están establecidos en esta constitución. Quien los ejerce. Y como el pueblo venezolano debe resolverlo. Lo que ocurre es que la oposición... Imaginen ustedes gobernando la oposición aquí. Imaginen. Si ellos son así de permisivos. Para hacer un hacer aquí, si gobernaron la oposición, tenía que pedirle permiso a algún embajador. A ver si le daban permiso. No, vale. Aquí hay un gobierno. Aquí hay una revolución. Y aquí hay un país que es libre, soberano, independiente. A pesar de todas las presiones. Y nos mantenemos de pie. De manera que... Bienvenido. El que quiera venir. Con respeto. Las sanciones, nosotros lo hemos dicho. Es ridículo. No, sancionamos a... No sé yo, a Fidel Vázquez. Y le congelamos sus cuentas en Canadá. Y no sé, por Dios, qué pena. ¿Cuáles cuentas? Sancionamos a Diosado Cabello. ¿Cuáles cuentas? Que las digan, pues. Que las presenten. Es una persecución. Si alguien está perseguido. Si alguien está perseguido. Por esto, políticamente somos nosotros. Y aquí estamos, nos lo rendimos. Los llorones de la oposición. Mira. Atentan contra el presidente. Son terroristas. Engañan a su gente. Se roban la plata. Entonces me están persiguiendo. Me dicen, ¿a cuál persiguién? La justicia. La justicia. Ahora, nosotros no pedimos que levanten las sanciones contra nosotros. Nos resbala. Es contra el país. Que no permite que nosotros compremos medicina. Que no permite que nosotros compremos alimentos. Que no permite que nosotros vendamos nuestro petróleo. Que no permite que nosotros comercialicemos nuestro oro. Esas son las sanciones que pedimos que levanten. Lo demás, pueden hacer con ellas lo que quieran. En verdad, no nos importa. Ese tipo de ofrecimientos que van a levantar sanciones. Sabemos quiénes son los sancionadores. Y sabemos las razones. De manera que nuestra conciencia está muy tranquila en ese sentido. Con respecto a la campaña. Bueno. Nosotros somos un equipo. Un equipo. De 23 candidatos y candidatas. A las gobernaciones. Y de 335 candidatos y candidatas a las alcaldías. Más todos los candidatos a legisladores y legisladoras. Y todos los candidatos y candidatas a concejal. Debe haber una campaña. Única. De criterio único. Hacia dónde debe ir. Con el debido tiempo. Se orientará a todos los candidatos. En ese sentido. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Es uno más. Los candidatos y las candidatas son los candidatos y candidatas de la revolución bolivariana. Y yo me atrevo a decir del país. Me atrevo a decir del país. De la patria. Ya ellos dejaron de ser. Ya dejan de ser partidistas. ¿Para qué? Para convertirse en una opción de patria. Donde llamamos a votar a los que así lo quieran hacer por los candidatos nuestros. No es el sectarismo. Yo soy del PSUV y no quiero saber nada de tal o de cual. No, no. Que se sume toda la diversidad posible. Para un gran triunfo el 21 de noviembre. Este 21 de noviembre. Que es la fecha pautada por el organismo electoral. El 21 de noviembre. Nuestras elecciones. Gracias, señor Rafael. La tercera y última pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial. Buenas tardes. ¿Cómo está? Saludos a la dirección del partido. ¿Cómo está, señor Lisandro? En estos días se observa en el país un gran dinamismo de parte de los sectores opositores que auguran de alguna manera una participación de todos los factores de la derecha venezolana, incluidos factores que recientemente se negaban a participar a elecciones. ¿Considera usted que esto obedece a que se les ha dado lo que ellos tantas veces piden, que son garantías electorales? ¿Considera que están dadas las garantías electorales que no hay excusas para que la oposición no participe en estos comicios? Una segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, asomó la idea de que desde el Palacio de Nariño se estarían, a pesar del diálogo instalado recientemente entre la oposición y el gobierno venezolano-méxico, se estarían gestando algunos planes para sabotear o boicotear estas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. ¿Tiene la revolución bolivariana? ¿Está haciendo seguimiento de estas posibles amenazas de Colombia? ¿Qué podría decirnos al respecto? Y una tercera pregunta, quisiéramos saber si dentro de este cronograma interno del PSUV, una vez cumplidos las primarias y ahora estas postulaciones, ¿existe algún plan para preparar a los equipos políticos, lo que llamamos la maquinaria electoral, algún tipo de taller o trabajo para prepararlo de cara a un triunfo en las elecciones de noviembre? Gracias. Gracias, señor Elizondo. Voy a comenzar por la última, que es la que más me gusta. Triunfo en las elecciones de noviembre. Claro que hay un plan político. Nosotros sabemos que tenemos la maquinaria del partido. Tenemos nuestra maquinaria. Hemos reactivado el 1x10, la instrucción dada por el presidente Nicolás Maduro para reactivar el 1x10 en todos los sectores, desde los trabajadores hasta el último sector. Mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, sexodiversidad, todo deben tenerse 1x10. Pero ahora vamos a agregar un elemento poderosísimo, Lisandro, que es la gente que participó en estas elecciones primarias. Eso es una vanguardia dura. El que quiera subestimarlo, hágalo. Hágalo. Se va a chocar de frente con una gandola. Eso es un tren a alta velocidad, de carga a alta velocidad. Esa vanguardia nuestra. ¿Sabes qué? La participación sobrepasó todos los cálculos que teníamos nosotros. El número de mesas. Se estima que pasaron más de 5 millones y medio de personas por los... o 5 millones de personas por los centros que no pudieron votar porque las colas eran demasiado largas. Que hubo gente votando hasta las 7 de la mañana. Y se cerraron las mesas porque ya, pues, no había otra opción. Pero ahí está ese fuerte. Bueno, tenemos una instrucción para ellos. Tenemos una instrucción ya. Los que fuimos a votar en estas primarias, vamos a hacer un 1x5 con ellos. Un 1x3 millones, 1x5. A lo mejor la gente no lleva 5, pero lleva 2. Saquen cuenta nada más. Y los que no pudieron ir a votar, porque, bueno, no pudo votar porque se hizo tarde la votación. Es una gran maquinaria que vamos a poner en práctica más todo el esfuerzo del gran pueblo patriótico, de los partidos del gran pueblo patriótico. Con respecto a las amenazas desde Colombia. Desde Colombia asesinaron a un presidente. Perdóname que te diga así. Acaban de asesinar a un presidente. Presidente de Haití. Asesinado, planificado y ejecutado desde el gobierno colombiano. Bueno, mira, los asesinos, los mercenarios estos, declaran que les dieron la orden de asesinarlos. ¿Sabe quién los defiende? El gobierno colombiano, desde la vicepresidencia. Que ellos fueron engañados. Y los tipos, bueno, nosotros fuimos engañados, nos dieron la orden de matar hasta las mascotas. Dicen ellos. No es asesino, ¿vale? Preparados y entrenados en Estados Unidos y ordenados el asesinato por el gobierno colombiano. El gobierno colombiano se ha convertido en un peligro para el mundo. Cuando gobierna allí un sinvergüenza, aliado, unido al narcotráfico, al narcoparamilitarismo, bueno, capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros no nos descuidamos con ellos. Para nada. Ese no es el pueblo colombiano, es el gobierno colombiano. Él sabe, ellos saben, Lisandro, que de intentar algo el gobierno colombiano, a los primeros que van a tener en contra de cualquier acción contra Venezuela, va a ser a buena parte del pueblo colombiano. Que no es como ese gobierno, que tiene siglos ya perseguido por la oligarquía colombiana, y que ya tiene 17 semanas en la calle. 17 semanas de masacre del pueblo colombiano. Y el mundo no dice nada. No dicen nada. Es Colombia la principal productora de drogas del mundo, y el mundo no dice nada. Acabando con la juventud en cualquier lugar del mundo. Desde Colombia hay que cuidarse. Siempre, del gobierno colombiano hay que cuidarse. Mucho. Son unos asesinos. Asesinaron a un presidente. Y así, tranquilamente. Claro, previamente recuerda que hicieron aquel falso positivo de la... De la... El supuesto atentado contra el señor Duque. Atentado muy raro, por la balística no coincidía nada. Parece que los disparos cayeron así, parece. Pero bueno, ahí está enredado el gobierno colombiano. Hicieron un autoatentado en un cuartel, dijeron inmediatamente que había sido desde Venezuela. Hay que cuidarse mucho de quienes gobiernan Colombia. Nosotros lo hacemos. Con respecto a la participación opositora y las condiciones. ¿Tú sabes que la condición que ellos piden, Lisandro y todos los venezolanos, es que no participe el PSUV? Ellos quieren elecciones libres, transparentes y creíbles, sin el PSUV. Sí, sin el PSUV, a ver si ganan. Esas son las elecciones que quieren Estados Unidos. Estas son las elecciones que quieren ellos, la Unión Europea. Que el PSUV se desentienda. Como dice Caprile, Chaterrita, dice... Pero déjenos gobernar seis años, aunque sea, ¿vale? Después nosotros le devolvemos eso a ustedes. Como que eso fuera así, ¿ves? Esos son los planteamientos de ellos. Déjenos gobernar seis años. Ya ustedes tienen 20 años gobernando. Y los que faltan. Y los que faltan, gobernando. Entonces eso es lo que ellos quisieran, que nosotros no participáramos. Las condiciones siempre han estado, Lisandro. Siempre. Ellos participan. Cuando ellos ganan, no dicen nada. Cuando pierden, dicen que hay fraude. Eso es una comiquita, en verdad. Y una mala comiquita, la oposición venezolana. De manera que hoy día, no solo hay condiciones para las elecciones del 21 de noviembre. Le dijeron a un gran amigo nuestro, hay tiempo y hay comida. Tiempo suficiente para que se preparen. Y prepárense porque el 21 de noviembre les vamos a dar una tela. Les vamos a dar una paliza. Las fuerzas revolucionarias. Esto que estamos haciendo hoy nosotros, ahí está. ¿Quién de ellos lo puede hacer? De leer 335 candidatos, de leer las alcaldías, de leer 23 candidatos y candidatas a las gobernaciones. Pero más allá de leerlo, está cómo surgieron esos 335 nombres de mujeres y de hombres. Cómo surgieron esos 23 nombres a las gobernaciones. Surgieron del voto popular, de la manifestación de apoyo de un pueblo. Y son los candidatos y los candidatos con legitimidad y con base popular. Los candidatos del gran polo patriótico, del PSUV, todos los partidos aliados de la patria y de la revolución. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, muchísimas gracias a los equipos políticos estadales. Estos candidatos que hoy leímos, que no habían sido leídos aún, a presentarlos en los municipios. Esos son los candidatos de la patria. Las candidatas de la patria rumbo a una gran victoria del 21 de noviembre. Hoy, a cuatro meses de la partida de Aristóbulo, nosotros decimos con Aristóbulo desde el alma ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva los candidatos y las candidatas de la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Nosotros venceremos! Han sido las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela justamente anunciando los nombres de los 335 candidatos a las alcaldías del país. Van en unión perfecta con el gran polo patriótico para alcanzar una gran victoria. El próximo 21 de noviembre las megaelecciones en torno a la oposición venezolana precisaba que tienen problemas internos y que no se ha realizado ni una sola reunión entre ellos. También precisó que el presidente constitucional Nicolás Maduro es campeón en el diálogo y está abierto a todas las posibilidades siempre y cuando exista respeto a la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas, nosotros vamos a retomar el contacto a los estudios de venezolana de televisión. ¡Adelante! Así es, le agradecemos a nuestra compañera Graya Cacela, allí tenía en la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. La tolda roja ya está lista para inscribir a sus candidatos y candidatas del Bloque de la Patria ante el Consejo Nacional Electoral rumbo a lo que serán las megas elecciones del 21 de noviembre. Así despedimos el presente avance en directo. Muy buenas tardes. ¡Gracias!